Y de Romeral nos vamos a Constitución, donde se produjeron daños en la iglesia de esa comuna, puntualmente en el altar y en implementos religiosos. Estamos hablando de la parroquia San José. Esto se produjo el fin de semana, durante la noche de sábado a domingo, para ser más puntual. Estamos hablando de un incendio que terminó con biblias, alfombras y bancas completamente destruidas. Un siniestro que se ha planteado como intencional. Esto luego de que en el lugar se encontraran una serie de dibujos que son periciados para determinar posibles mensajes que ayuden a descifrar lo ocurrido. La situación obligó al cierre temporal del templo a fin de que la PDI pueda realizar el empadronamiento de testigos y la recopilación de registros audiovisuales a través de las cámaras de seguridad que se habían instalado. Un proceso que no impidió la realización del culto cristiano al aire libre por parte del párroco, quien además aprovechó de comentar lo sucedido. Tenemos declaraciones precisamente del sacerdote Gonzalo Aravena, párroco de la parroquia San José de Constitución, mientras se investiga por parte de la Fiscalía y de la PDI este hecho calificado de intencional. Revisemos las declaraciones. El bombero tiene desde carácter de intervención humana, no es una cosa natural, no es producto de un corte eléctrico, que se yo, pero es netamente un atentado de no sabemos de qué tipo, de qué pensamiento. Alguien me preguntaba si era algo así como medio diabólico o demoniaco, no lo sabemos. Gracias. 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 Gracias.